¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aclamada el Señor tierra entera! Servirá el Señor con alegría. Entrada en su presencia con aclamaciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. ¡Aleluya! 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 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. ¡Aleluya! 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 Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya. Amén. 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 Cantaremos danzando Jerusalén, ciudad de Dios. Amén. 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 El reto glorioso para ti, Señor Padre de Dios, tu Padre hay victoria y gloria entre los pies. Y entre los tíos y el dióces han sido allí. Se realició uno por uno, cuando se ha nacido en ella, el altísimo Dios solo ha apuntado. El Señor es tuyo, el registro de los pueblos desde ahora ha sido allí. Y cantará la vida al sol como a mis fuentes estaré en ti. Gloria al Padre y al Padre, y al Espíritu Santo, como es el Señor ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. 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 El Señor Dios llega con poder, y su brazo manda, y abre con él su salario, y su recompensa lo presente. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reloje, como un brazo lo reloje, y hace retos para las madres. Y él ha venido a puñados del mar, o mensurado a cuantos del cielo, o a partidos del polvo de la tierra. Y él ha besado en la balanza los montes, y él ha basculado las bolitas. Y él ha venido a puñados del Señor, y él ha sugerido su proyecto, como quien se aconsejó para entreterlo, para que le enseñara el camino exacto. Para que le enseñara el saber, y el espíritu es el rey como inteligente. Y la atracación es un poco de un poco, y vale lo que el polvillo le balanza. ¡Gracias! ¡Gracias! Al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en vosotros. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Señor, ven a nosotros con tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar Quédate con nosotros Señor, confírmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa Quédate con nosotros Señor, porque Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado con más plenitud la grandeza de tu amor Concédenos, ya que nos has librado de las tinieblas del error Que nos adhiramos más firmemente a tus enseñanzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Reina del Cielo, alegrate Aleluya 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 ¡Gódate y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! ¡Gódate y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! ¡Gódate y alégrate! ¡Gódate y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! ¡Gódate y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificada, con Él acreciente nuestra alegría, y esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos, mis amados hermanos y hermanas, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Hoy, 9 de mayo, muy especialmente, recordamos y veneramos a nuestro querido San Juan Diego Cuautlatoatzin, el confidente, el vidente, el misionero, el apóstol de la Señora del Cielo. Pidámosle que nos haga santos como Él. Como todos los días, a estas horas, ofrecemos la Eucaristía por todos nuestros bienlichores vivos y difuntos. Hoy, especialmente, oramos por las mamás, las señoras, que son madres, que laboran en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Felicidades, señora, por el Día de las Madres. Les damos un aplauso. Que Dios les bendiga. Qué honor y qué alegría trabajar en esta casa de la Madre. También felicitamos al Padre Guillermo Gutiérrez por su cumpleaños. Que Dios te bendiga, Padre Guillermo. Te ponemos en el corazón de nuestra Madre Santísima. También le damos gracias al Señor por los 80 años de vida de mi hermana Lucero Monroy. Le damos por su salud. Y antes de comenzar estos sagrados misterios, reconozcamos a los pecadores necesitados del perdón de la misericordia de Dios. Y con humildad y sencillez, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Oremos, Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe y a su humilde mensajero Juan Diego, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe Levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías Entonces el Espíritu le dijo a Felipe Acércate y camina junto a ese carro Corrió Felipe Y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó ¿Qué es lo que estás leyendo? Él le contestó ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este Como oveja fue llevado a la muerte Como cordero que no se queja frente al que lo trasquila Así él no abrió la boca En su humillación no se le hizo justicia ¿Quién podrá hablar de su descendencia Puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe Dime por favor ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle Y partiendo de aquel pasaje Él anunció el Evangelio de Jesús Siguieron adelante Llegaron a un sitio donde había agua Y dijo el etíope Aquí hay agua ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó Ninguna si crees de todo corazón Respondió el etíope Creo que Jesús es el Hijo de Dios Mandó parar el carro Bajaron los dos al agua Y Felipe lo bautizó Cuando salieron del agua El Espíritu del Señor arrebató a Felipe El etíope ya no lo vio más Y prosiguió su viaje Lleno de alegría En cuanto a Felipe Se encontró en la ciudad de Azoto Y evangelizaba a los poblados Que encontraba a su paso Hasta que llegó a Cesarea Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu salvación Señor es para todas Aleluya Aleluya Cuantos de buen adiós Cuantos de buen adiós Vengan y escuchan Y les diré lo que ha hecho por mí A Él dirige mis oraciones Y mi lengua le canto Con avanzas Tu salvación Señor es para todos Aleluya Bendito sea Dios Que no rechazo Que no rechazo Que no rechazo Que no rechazo A mis ópticas Ni me rendirá A su gracia Tu salvación Señor es para todos Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, se han borrado nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, toda esta semana hemos estado escuchando en el trozo del Evangelio la gran catequesis, el gran discurso de Jesús sobre el pan de la vida que siguió en la sinagoga de Cafarnaúm al milagro de la multiplicación de los panes que había realizado Jesús el día anterior. Veemos ahora la parte más eucarística. Si antes había afirmado Jesús que el que crea en mí tendrá vida, ahora dice el que come mi carne y vea mi sangre, tiene vida eterna. A la fe le sigue el sacramento de la eucaristía. Jesús describe los efectos de este sacramento afirmando que el que le come habita en mí y yo en él. Y todavía otro más sorprendente. Así como el Padre vive y yo vivo por mi Padre, así el que me coma vivirá por mí. Esta catequesis de Jesús, mis amados hermanos y hermanas, como hemos escuchado ya, tiene dos partes muy claras. Una que habla de la fe en él y otra de la eucaristía. En la primera afirma, yo soy el pan de vida. Y en la segunda dirá, yo daré el pan de vida. Ambas están íntimamente relacionadas y forman parte de la gran página de catequesis que el evangelista nos ofrece en torno al tema del pan. La eucaristía, mis amados hermanos y hermanas, tiene pleno sentido cuando se celebra en la fe y desde la fe. A su vez la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la eucaristía y ambas deben conducir a la vida según Cristo, creer en Cristo, comer a Cristo, vivir como Cristo. Se establece el paralelismo entre Moisés y Jesús, entre el pan que nos sacia y el pan que da vida eterna. Entre el pan con minúscula y el pan con mayúscula. A partir de la experiencia de la multiplicación de los panes y del recuerdo histórico del maná, miren Jesús conduce a sus oyentes hacia la inteligencia más profunda del pan que Dios les quiere dar, que es el mismo Señor Jesús. Si en el desierto el maná fue la prueba de la cercanía de Dios para con su pueblo, ahora el mismo Dios quiere dar a la humanidad el pan verdadero Jesús, en el que hay que creer, a quien hay que adherirse profundamente. Siempre es parecido el camino. De la anécdota de un milagro hay que pasar a la categoría del yo soy. Aquí el yo soy el pan de vida. La fe, mis amados hermanos, no es una emoción, no. La fe es una decisión. La fe es un don de Dios al que se responde con la decisión personal. Dentro de este discurso sobre la fe en Jesús, hay una objeción de los oyentes que no se lee en la selección del texto de la Santa Misa y que refleja bien cuál era la intención de Jesús. Murmuraban y se preguntaban, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? ¿Cómo? Lo que escandalizaba a muchos era que Jesús, cuyo origen y padres creían conocer, se presentara como el enviado de Dios y que hubiera que creer en Él para tener vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que me coma vivirá por mí. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Donde Jesús entregó su carne por la vida del mundo fue precisamente en la cruz. Pero las palabras que siguen y que mañana las escucharemos apuntan también claramente a la Eucaristía donde celebramos y participamos sacramentalmente de su entrega en el madero de la cruz. Mis amados hermanos, tenemos motivos para alegrarnos, tenemos motivos para sentir que estamos en el camino de la vida, que ya tenemos vida en nosotros porque nos la comunica el mismo Cristo Jesús con su palabra y sobre todo con su Eucaristía. La vida que consiguió para nosotros cuando entregó su carne en la cruz por la salvación de todos y de la que quiso que en la Eucaristía pudiéramos participar al celebrar el memorial de la cruz. Creemos en Jesús, mis amados hermanos, y le recibimos sacramentalmente. Preguntémonos, preguntémonos, de veras esto nos está ayudando a vivir día a día más alegres, más fuertes, más llenos de la vida, de la vida misma de Jesús, con la fuerza, con el poder del Espíritu del mismo Señor Jesús. Por eso, Él nos va a decir, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo hago y aún las van a hacer mayores. porque la finalidad de todo es vivir con Cristo Jesús, vivir como Él, en unión con Él, hacerle presente a Él. Hoy, mis amados hermanos, hoy estamos celebrando a las madres que laboran en esta casita sagrada. Honremos en primer lugar a nuestra Madre del Cielo que está presente entre nosotros, que camina a nuestro lado. Y los invito a que nos unamos a la alabanza de una mujer anónima que nos cuenta San Lucas en el capítulo 11, verso 27, una mujer anónima que al ver a Jesús que actuaba con poder, que hablaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, aquella mujer sorprendida y emocionada le dijo ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Mis hermanos, es una alabanza cristológica, pero también Mariana. Se quiere alabar a Jesús, pero directamente se alaba y se le echa un piropo a su Madre, la Santísima Virgen María. Es un bendita seas tú, Madre, bendito sea el ser que te dio el ser, bendita sea la persona que hizo posible tu existencia, bendita sea la mujer que formó ese cuerpo, esos ojos, esos labios, ese corazón todo lleno de amor. ¡Dichoso el seno que te formó, dichosa las manos que te amasaron! María será la portadora de Cristo, será el primer sagrario, la primera custodia, porque su vientre, en su vientre llevó a Cristo, llevó a Dios. Claro que a la vez que lo llevaba en su vientre, lo llevaba en su mente, lo llevaba en su corazón, sobre todo. Hay una verdadera compenetración, comunión entre la Madre y el Hijo. La Madre da vida al Hijo, el Hijo da plenitud a la Madre. Entre la Madre y el Hijo se logra una inseparabilidad, tanto en lo biológico, como en lo psicológico y en lo espiritual. Como bien se ha dicho, mis amados hermanos, la maternidad imprime carácter. Quien nos vea a nosotros va a ver a nuestra Madre. Por eso los mexicanos hemos acuñado una frase cuando queremos ofender a alguien y le decimos no tienes Madre. ¿Por qué? Porque no tiene los valores, la alegría, el gozo, la nobleza que nuestra Madre ha sembrado en nuestros corazones. La Madre imprime carácter. Imagínense esta mujer anónima al ver a Jesús maravilladice es de hichoso el vientre que te llevó, benditos los pechos que te criaron, que te criaron. La maternidad imprime carácter. Jesús llevaba la marca de su Madre como todos nosotros llevamos la marca de nuestra Madre. En esa mujer espontánea, en esa mujer humilde que alabó a la Madre de Jesús, podemos ver reflejada a toda la Iglesia que no deja de adorar a Jesús, que no deja de bendecir a su Madre. Mis amados hermanos y hermanas, la Madre tiene un papel fundamental y determinante en la vida de nuestra familia y aún más, más allá de este núcleo, su presencia la contemplamos en el campo laboral, en el campo social, en el campo de la cultura. Ella con su feminidad enriquece la comprensión del mundo y contribuye a la plena verdad de las relaciones humanas. De ahí que sea necesario salvaguardar siempre su más natural vocación, llevar en sus entrañas la semilla fecunda de la vida como don irrenunciable y privilegiado y único y propio. Mujeres, no renuncien a su feminidad, no renuncien a su vocación de ser colaboradoras de Dios. ¿Eh? Así pues, queridos hermanos y hermanas, honremos a nuestras Madres vivas y difuntas, especialmente alcancen nuestro recuerdo las Madres viudas, las Madres enfermas, solteras, las que están en las cárceles, las Madres marginadas, las Madres pobres, indígenas, migrantes, abandonadas y quienes a causa de su maternidad viven y sufren situaciones dramáticas. Recordemos también aquellas mujeres que añoran ser madres para que el Señor les conceda la fertilidad de sus vientres. Recordemos aquellas mujeres que aún sin haber engendrado biológicamente hombres 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 de las Madres religiosas consagradas a servicio de tantos hermanos. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, que la celebración del Día de las Madres sea una oportunidad para venerar pues a nuestra niña y muchachita Santa María de Guadalupe, Madre de Jesucristo y Madre Espiritual de la Iglesia, es decir, de todos nosotros quien nos acompaña con especial ternura y predilección en cada una de las circunstancias de nuestra vida, particularmente en estos momentos en los que vivimos situaciones críticas en nuestro país, tanta violencia, tanta sangre, tantos secuestros, tanta inseguridad, mis hermanos, tantos ataques a la vida, cuántas cosas nos aquejan y nos espantan. No olvidemos que ella es nuestra piadosa y compasiva Madre de todos los hombres que están en uno en esta tierra y de las demás variadas estirpes de hombres. Que nuestra Madrecita, la Morenita del Tepeyac, nos acompañe e interceda para que nos mantengamos fieles a su Hijo y podamos dar frutos de vida, de alegría, de esperanza y de paz en estos tiempos por los que pasamos. Amén. Nos ponemos de pie y hagamos ahora nuestra oración universal. Encomendemos hermanos a Cristo, nuestro mediador sentado a la derecha del Padre, encomendemos en los deseos y las necesidades de todos los hombres, especialmente encomendemos a nuestras Madres en sus diversas situaciones en que viven y se encuentran. Y a cada petición respondamos diciendo que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidas en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo presente y operante en la iglesia al Dios por el que suspiran. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Oremos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por todas las mamás que laboran en este santuario. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por el Padre Guillermo en el día de su cumpleaños que siempre esté en el corazón de esta dulce Madre y toda su pastoral esté impregnada de ternura, de dulzura por mi hermana Lucero que hoy cumple también años, que el Señor la fortalezca en estos momentos difíciles por los que ella pasa. Oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones que por manos de la dulce Señora del cielo te presentamos. A ti, Jesús, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén, hermanos, para que en su sacrificio es agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 Dios y Padre nuestro que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Padre Santo pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado con Él que ha vencido a la muerte nosotros invocando a Santa María de Guadalupe oramos como en un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés al participar lleno de júbilo de la gloria de la Pascua anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad a fin de que la Iglesia se muestre como Madre Solícita empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo por eso alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar y unidos a los santos Amén. Amén en el cielo, bendito el bebé, renombre al Señor, gozana en el cielo. Amén. 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 Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Adunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Corre Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Él les da la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con el Espíritu. En el Espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Con el Espíritu del Señor resucitado, dense la paz. En el Espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Mis hermanos, este es Jesús a quien nos trajo la morenita del Tepeyac hace 488 años. Él es el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan no murió jamás sino que mirá para siempre. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Amén. 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 Oremos. Dios de Padre nuestro que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe juntos avancemos por el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Muchas felicidades mamás ante Jesús Eucaristía y ante esta niña hermosa les felicitamos y les cantamos las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaban el rey David Hoy por ser el día de las mares que las cantamos aquí despierta madre despierta y la fe y la amaneció y a los padres que las cantamos aquí y la alegría se perdió 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 en un momento de adoración. Quienes puedan hacerlo, cuando Jesús y Eucaristía pase de ustedes se encuentran, les invito a que nos arrodillemos y adoremos este gran sacramento. Amén. 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 Justo y pecador, gloria a Cristo Jesús, tierra y tierra, bendecida en el Señor. Con honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por hacer a mí, Dios del Amor. ¡Eviva mi Cristo! ¡Eviva mi Rey! ¡Viva mi Cristo! ¡Eviva mi Cristo! ¡Eviva mi Cristo! ¡Eviva! ¡Viva mi Cristo! ¡Eviva mi Cristo! ¡Felizosos cantemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!